El día de tu santo te las cantamos aquí Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Se dice que Dinastía Figueroa es una de las familias marcadas por la tragedia Y aunque la forma en que Julián perdió la vida Contrasta con las partidas de sus dos hermanos Trigo y Juan También hijos de Joan Sebastián Pero se ha desencadenado en la teoría de maldición ¿Mito o realidad? La inesperada partida de José Julián Figueroa Tiene desbastados tanto a su público como a la farándula mexicana La noticia de su deceso ha reavivado la teoría De que una maldición acecha a su familia Pues contrasta con las trágicas partidas de sus dos hermanos El patriarca Joan Sebastián Ni el mismo poeta del pueblo se salvó en vida Ya que antes de su partida Sufrió una larga batalla con el cáncer Que inició en 1990 Y terminó en el 2015 En palabras de Julián 15 años que estuvo con cáncer Creo que tiene el récord de la persona que más tiempo ha vivido con mieloma múltiple Jamás se rindió Él todo el tiempo luchó por sus sueños José Manuel Figueroa A este suceso se suma otro trágico Que casi le arrebata la vida a su hijo José Manuel Figueroa Quien en 1997 Tuvo un aparatoso accidente Aunque el cantante vivió para contarlo Su novia Liliana Elizalde No corrió con la misma suerte Dejando marcado de por vida al hijo del rey del jaripeo Además de la afectación de su brazo Que le impide tocar la guitarra con fuerza Los hechos más traumáticos y conmovedores para la familia Fueron la partida de Trigo y Juan Dos de los ocho hijos que Joan Sebastián le tocó enterrar Trigo Figueroa Trigo de Jesús Figueroa perdió la vida a los 27 años de edad En Hidalgo, Texas Al recibir un impacto de bala De acuerdo con información oficial Fue un fan molesto El que se acercó al equipo de seguridad de Joan Sebastián Y se descargó con el hijo del cantante Por no dejarlo acercar al rey del jaripeo Juan Sebastián Cuatro años después El cantante le tocó vivir el mismo episodio Al recibir la noticia de que Juan Sebastián había sido abatido por los guardias de seguridad En un bar de Cuernavaca Tras negarle la entrada al lugar Desatando una riña entre los presentes Que acabó con la vida de Juan Quien tenía 32 años de edad Julián Figueroa El más reciente e inesperado suceso Fue la partida de Julián Figueroa También hijo de Maribel Guardia El joven de 27 años De la misma edad de su hermano Trigo Perdió la vida debido a un infarto agudo al miocardio Y fibrilación ventricular Aunque las causas son oficiales Hay mucha duda respecto a su partida Ya que Julián era un joven saludable Su repentina partida Contrasta con el último mensaje Que publicó en Instagram El cual iba dedicado a la memoria de su padre Julián Figueroa era cantante Y estaba incursionando en la actuación Casado y con un pequeño hijo Actualmente su viuda compartió un post de despedida En su red oficial Te amo por siempre Estás en un lugar mejor junto a tu papá Y me dejas con el corazón partido en mil pedazos Pero con muchos recuerdos felices y muchas risas Vuela alto a Mori Para muchos fans La partida de Julián los dejó con dudas Ya que todo fue muy rápido No hubo autopsia Y antes de las 24 horas ya lo estaban cremando Algo preocupante para su público ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que solo se trate de un mito? Respóndenos en los comentarios Te cuento que Laura León Parece estar alegra por la partida de Andrés García Su aptitud saca de onda a reportero ¿Te lo perdiste? En el siguiente video te cuenta más detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!